Este 19 de abril se informó sobre la partida de Moonbeam, integrante de la agrupación de K-Pop Astro. Sin lugar a dudas, esta ha sido una noticia triste para los millones de fans y la industria entera de K-Pop, la cual muchas veces ha sido calificada de cruel por la presión que ejercen las productoras. Tras el anuncio de la partida de Moonbeam, algunos artistas del medio se han pronunciado y otros han decidido llevar en silencio la memoria del joven idol de 25 años. Este fue el caso de RM de BTS. Ante la lamentable noticia, el líder de BTS no pudo ser indiferente y compartió a través de Instagram una imagen a fondo negro, la cual se puede interpretar como un signo de luto y tristeza. La historia compartida por RM no tenía ningún texto ni música, solo era una sencilla imagen con fondo negro que se prestó a una libre pero clara interpretación. Asimismo, el fandom de BTS, ARMY, se solidarizaron con las fans de Astro, que vienen despidiendo a su idol en diferentes partes del mundo. La noticia no solo dejó en shock a los fans de Astro, también a los miembros de la agrupación. Según los medios coreanos, Cha Eun-woo tomó el primer vuelo a Corea desde Estados Unidos después de que se anunciara la partida de Moonbeam. La reacción de los demás integrantes de Astro se reveló de sorpresa. Aún no asimilan la pérdida de su compañero de tan solo 25 años de edad. El velatorio de Moonbeam tendrá lugar en la sala funeraria del Centro Médico Assam, en Seúl. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break.